Desde que te vi, mi corazón empezó a latir Yo te sonreí, expresando una seña de mi amor Llegó la ilusión, y cada día pienso más en ti No quisiera vivir, pensando en no ser dueño de tu amor Solo quisiera ser yo solo Quien te bese y te acaricie Pasar el tiempo, y siento la fuerza Que lucre más mi amor, que aumenta la intensidad De mi corazón Oh 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 Solo quisiera ser yo solo Quien te bence y te acaricie Pasa el tiempo y siento la fuerza Que nutre más mi amor Que aumenta la intensidad de mi corazón Oh, 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 oh Suena la tambora, suena el saxofón Pero que suena tambora y rico suena el saxofón Es la banda con cli tocando a millón Es la banda con cli tocando a millón Espera la banda que yo les decía Espera la banda que yo les decía Que a los bailadores traen la alegría A los bailadores traen la alegría Ay, que bailen todos, viva la alegría Pero que rico bailen todos, viva la alegría Es la banda con cli de noche y de día Es la banda con cli de noche y de día Báltalo con la banda con cli ¡Alegría! Báltalo con cli de noche y de día ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video